Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Kdushipa Awe, Bumpa Mañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con la noticia de la presidenta electo de Chile, Michelle Bachelet, quien se reunió con altos mandatarios de otros países en su posesión en la ciudad de Valparaíso, en Chile. El mismo vestido que usó en su primer día como presidente electa para recibir a Sebastián Piñera vistió Michelle Bachelet en su última jornada antes de asumir la primera magistratura. Quizás es una cábala, tal vez el regalón para un día importante. Una a una fueron llegando las delegaciones para participar en bilaterales con Bachelet. Suerte fue lo más que le desearon a la electa mandataria. Esa es la carrera, ¿no? Hoy es toda alegría, mañana también después de la mañana. Claro que Bachelet aprovechó el momento para dejar en claro que el trabajo comienza este mismo 11 de marzo. Ya iba a partir como muy rápido, porque todo el mundo quiere ya resultados. Era el más esperado, pero no llegó. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aplazó su viaje a Chile. La crisis en su país redujo al mínimo su estancia. Y mientras Bachelet recibía los saludos protocolares, su equipo económico seguía trabajando. Cita de coordinación entre el futuro ministro de Hacienda y los parlamentarios de las comisiones ad hoc del Congreso. Instancia donde se repitieron las críticas a la administración saliente. La pregunta que yo me hago, ¿qué hizo este gobierno en materia de crecimiento económico? De reformas. No de crecimiento, nada. En materia energética, nada. Estamos invitados para el primer lunes de abril, el 7 de abril, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a dar una cuenta respecto de cómo se recibe esta administración del Estado a la Hacienda Pública. Revisión con lupa al manejo económico de Piñera. Claro, sin olvidar las promesas de campaña. Mañana en la tarde, o ante las 10 y media del miércoles, ingresa el bono de marzo. El primer proyecto de ley de la administración Bachelet ya tiene nombre y apellido. Una noticia que se ha comentado recientemente y que algunos ciudadanos no están de acuerdo, es acerca del letrero que está aún en la tabla de madera que está fuera del consulado, en donde expresa que, debido a los atentados ocurridos, el consulado de Venezuela en Aruba cierra sus puertas. Esto ha generado diferentes críticas, ya que como isla turística no es un aviso que sea bien recibido entre los visitantes. Después de los hechos que se presentaron frente a la sede consular de Venezuela en Aruba, el mismo gobierno del presidente Nicolás Maduro envió la orden del cierre de los mismos en la zona del Caribe, incluida Aruba. Por este motivo, las directivas del consulado emitieron un comunicado en el cual indican que, debido al atentado sufrido, su sede queda cerrada hasta nuevo aviso. El caso es que este aviso ha generado molestias entre parte de la comunidad, quienes indican que, por ser una isla turística, este tipo de avisos no son bien recibidos entre nuestros visitantes, ya que, según lo que ellos indican al utilizar la palabra atentado, dan una mala referencia de nuestra isla. Hasta el momento, la situación es que aún el consulado está cerrado y todos los que pasan por allí, tanto locales como turistas, están viendo este anuncio. Cabe resaltar que el juez que manejó este caso no encontró suficientes pruebas en contra del señor Guy Acurero Rojas para condenarlo y a quien se le impartió una multa de 100 mil dólares para recobrar su libertad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este lunes la muerte de una ciudadana chilena quien falleció al recibir un disparo cuando intentaba quitar una barricada en el estado de Mérida, en Venezuela. Dijo que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. En el momento que ya está ahí parada, conversando, llegaron unos motorizados tan identificados de estos grupos de la derecha extremista y accionaron sus armas, le metieron un balazo en la sien, le salió por el oído izquierdo e hirieron a dos vecinos más de Gisela. Desde el parque Ezequiel Zamora del Calvario, donde se llevó a cabo el encuentro denominado Un Canto por la Tolerancia y la Paz del País, el mandatario nacional hizo referencia a la necesidad de recuperar de la violencia la Plaza Altamira. Para la cultura, la música y la paz, y se le quita a un grupo pequeñito de violentos, muy pequeñitos. ¿Verdad? ¿Por qué no tienen que tener 40 violentos? Tuve que decidir suspender indefinidamente los servicios de Metrobús hacia toda esa zona. Yo sé que no tienen la culpa los usuarios, pero si ya llegaron a esto es una señal que me están enviando, nos están enviando, que en cualquier momento pudieran matar a un trabajador, quemar vivo a unos usuarios. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también hizo un llamado a los cultores y artistas, no solamente del país, sino del ámbito internacional, para que próximamente instalen una conferencia nacional de paz para debatir ideas que permitan contribuir con la tolerancia y el respeto entre los venezolanos. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Atención que cuatro militares muertos y cuatro civiles heridos dejó un ataque de las FARC en la vía que conduce de Florencia a Montañita, en Caquetá, en Colombia. La acción guerrillera se presentó en el puente sobre el río San Pedro, y según el ejército, los subversivos se vistieron como obreros para llegar hasta el lugar donde estaba la tropa y atacarla. Los militares prestaban servicio de seguridad en este puente sobre la vía que une a Florencia con el municipio de La Montañita cuando fueron atacados con ráfagas de fusil. En el atentado murieron tres soldados y un suboficial de la décima segunda brigada. Nuestros soldados, cabe anotar, se encuentran protegiendo la infraestructura vial asediada por las FARC en esta región, y es así como pretendiendo atentar contra el puente que se ubica ahí en este lugar, se produce un intercambio de disparos en los cuales resultan muertos nuestros hombres. Este colectivo de pasajeros que se dirigía a San Vicente del Caguán quedó en medio del fuego. Cuatro civiles resultaron heridos. Esto demuestra una vez más la sevicia y la acción desmedida de la FARC en contra no solamente de la población ni de la infraestructura, de la economía, de la región. Mandos militares culparon del atentado a guerrilleros de la FARC que se disfrazaron de trabajadores viales para no despertar sospechas. Ya fueron ubicados los dos vehículos que utilizaron los terroristas para perpetrar este acto de barbarie. Los comandantes del ejército general Jaime Lasprilla y de la sexta división general Gabriel Pinilla dirigen desde Florencia las operaciones militares. En Venezuela la conmemoración del Día del Médico se convirtió en motivo para que una vez más el chavismo y la oposición movilicen a sus seguidores para defender y atacar la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta vez en materia de salud, Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos tiene los detalles. Desde este lugar partieron de forma pacífica las dos marchas convocadas para conmemorar el Día del Médico en Venezuela. Al saber que un grupo de médicos marcharía para reclamar ante la situación de salud en su país, el gobierno convocó su propia marcha para celebrar los logros de la revolución. La creación del sistema Barrio Adentro, que es un sistema que aunque con sus fallas, con todos los déficits que pueda tener, le llevó la salud a la gente más necesitada. Por su parte, los médicos que denunciaban fallas del sistema de salud y falta de medicamentos llegaron a Plaza Venezuela minutos después que partiera la movilización oficial. Cuando se disponía a salir la marcha de los galenos para llevar reclamos hasta la vicepresidencia, cientos de uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, Antimotines, bloquearon el paso. Este militar trajo un mensaje para apaciguar los ánimos, la promesa que el ministro de Salud llegaría hasta el lugar para escuchar sus peticiones. En otra información, el gobierno de Chile solicitó a Venezuela investigar la muerte de Giselle Rubilar, ciudadana de ese país quien falleció como consecuencia de un disparo en la cabeza, en medio de las protestas ocurridas en Mérida este domingo. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Ayer se realizó la apertura oficial de la vida de Eymar Strath, la cual es una vía importante para cruzar hacia Hafenstrad. El acto lo realizó el primer ministro Mike Eymann, el ministro Benny Sefinger, junto al director de DOV, quienes levantaron las barricadas que por mucho tiempo estuvieron obstaculizando el paso de los automovilistas. Ahora, la vía de Eymar Strath estará oficialmente habilitada para los automovilistas y también para el tram. Ayer en horas de la mañana se llevó a cabo una pequeña ceremonia combinada con un encuentro con la prensa, en donde el primer ministro Mike Eymann y su colega ministro Benny Sefinger, acompañados por el director del Departamento de Obras Públicas, abrieron Eymar Strath, entre las cruzadas de Eymar Strath y Spelgstrath. Esta vía quedó cerrada por mucho tiempo debido a construcciones y también al planeamiento e implementación de la infraestructura para regular la pasada del tram y el tráfico de todos los días. Esta parte de Eymar Strath es esencial para la comunicación entre la parte norte y la parte sur del centro de ciudad y ahora finalmente quedó abierta. La instalación de los equipos para regular el tráfico y el tram quedaron instalados en varios puntos de la calle Grande, pero también se instalaron las intersecciones, que son un punto importante para la pasada del tráfico de autos y la vía que el tram usa para entrar al centro de Orangestad. La renovación del centro de ciudad todos los días está recibiendo más forma. Ahora se pueden ver los trabajos que se están desarrollando con más rapidez, como por ejemplo el parque que está delante de la corte. Esto también cuenta con los edificios de Eymar Strath que han sido renovados y las propiedades que han sido compradas para desarrollar esta área. En estos días también diferentes tiendas abrirán sus puertas y otros más están haciendo trámites para iniciar sus operaciones en el centro de Orangestad, que se está convirtiendo en un área vibrante y bonita para hacer compras. En Panamá se realizó una operación aún hacía meses. Una de ellas, quien sobrevivió a la operación que la separó de su hermana, necesita una serie de operaciones para poder permitirle tener una vida normal. La bebé tiene una tercera piernita que le impide movilizarse. Kelinet Pérez nos tiene la información. A pesar de haber salido de una operación hace algunas horas, la sonrisa de Ana Paula contagia a todos de alegría. Demuestra las ganas de vivir que tiene esta pequeña de un año y siete meses. Ana Paula nació unida a su hermana, la cual lamentablemente falleció tras la operación. Ella es muy alegre, le gusta jugar, inquieta. De veras que ha sido muy fuerte porque a pesar de su corte edad ha pasado bastantes problemas y dan dos cirugías bastante complicadas y gracias a Dios hasta el momento ha estado bastante bien y ha resistido a tanta cosa y bueno, yo sé que Dios le dará fuerzas para poder superar todo lo que viene en camino. Para la familia ha sido muy difícil, pero se mantienen unidos para buscar un mejor futuro. Ana Paula será operada en el exterior, pero la fundación solo costeará los gastos de la niña, más no el viaje ni la estadía por un año de la mamá en los Estados Unidos. Necesitamos la ayuda del pueblo panameño porque hay que operar en el extranjero. Ya la fundación, el COF, pues aproba a la niña para ellos hacerle las cirugías y nosotros tenemos más o menos que conseguir de 35 mil dólares a 40 mil para los gastos personales y los del viaje, la visa y todo lo demás para la niña y para mí. A esta pequeña luchadora tienen que operarle la piernita que más o menos está a la altura de su costilla derecha. Esa extremidad le pertenecía a su hermana que falleció. Además, Ana Paula tiene tres riñones, uno de ellos también de su hermana. Como abuela, verla caminar, sonreír, verla como una niña, como los demás, que pueda correr, disfrutar de su niñez y poder que ella realice sus sueños como tanto, da niños, sueñan. Hace unos días fue operada de espina bífida y pronto le quitarán las grapas que tiene en su espalda. Kerinet Pérez, TVN Noticias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latín.